Gente, voy a enseñaros ahora mismo el que es el mejor speedrunner del Mario Odyssey, ¿vale? Tyron ahora mismo no tiene rival. Tyron ahora mismo está compitiendo contra él mismo cada vez que hace un speedrun, porque de verdad no tiene rival. Es el único en el mundo que se ha pasado el Mario Odyssey en menos de 57 segundos... Eh, minutos, ¿vale? Segundos no, minutos. En menos de 57 minutos. El único del mundo. O sea, es una puta máquina. Él juega un juego totalmente distinto al que jugamos los demás seres humanos. No tiene sentido cómo juega. Eh, no vamos a ver el speedrun entero, pero os voy a enseñar las partes más interesantes. Y pues eso, Tyron18 se llama, si queréis seguirlo y tal. ¿Cómo puedes hacer...? O sea, esto tiene que girar el joystick, saltar, hacer ground pound y entonces darle al botón de girar. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pam! Por favor, tío. ¿Cuántos frames hay ahí? ¿Lo podemos ver frame a frame? Frame a frame, ¿eh? Ahora, en el momento en el que tiene el control, ya está girando. Uno, dos, ya está. En un frame, bueno, en dos frames, ¡ha saltado! En dos frames, ¡ha saltado! Y en un frame, y un frame después, está haciendo el ground pound. ¡Un frame! ¡Tío! Y luego uno. Se hace... Gira en dos frames, salta en otro frame y hace el roll en otros dos frames. ¡En cinco frames! Toca todos esos botones, tío. O sea... A mí... Es que esas cosas no tienen sentido. Este salto lo hacen muchos speedrunners, está muy chulo. A mí no me sale. Claro, muchos speedrunners no lo hacen a esa velocidad, ¿no? ¡Pap! ¡Madre mía, qué alto llega el cabrón! Bueno. ¡Ah, bueno! Y también las batallas son un poco distintas a las que las hacemos nosotros, claro, obviamente. ¡Pap, pap, pap! Ya le ha dado. Y ahora mismo hace... Otra vez. ¡Pap, pap, pap! O sea, está saltando en un dive mientras ha lanzado el sombrero y le está quitando los sombreros al otro para caerle encima. No jodas, tío. No tiene ningún tipo de sentido. Sin preparación. Porque... ¿Para qué va a prepararse, tío? Madre mía, es que no se prepara nada, tío. Simplemente va corriendo y va haciendo los trucos más difíciles que se puede hacer en este puto juego. Venga, hombre. ¡Ah, claro! Por supuesto, él pilla la luna de aquí. Hace el clip. Un clip súper preciso, pero que como si fuese el truco más normal del juego, ¿sabes? No pasa nada. ¡Ah, bueno, sí! Mira cómo él pilla el águila. ¡Hostia, hostia, qué animal! Él sale de aquí. Pilla esta luna. Y luego se viene aquí y pilla el águila, tío. Porque lo que nosotros hacemos que nos cuesta, que nosotros llegamos corriendo, primero pillamos la luna que hay aquí y luego vamos a por el águila. Para él eso, pillar la luna de esta y luego esperar al águila sería esperar mucho tiempo. Entonces se ha buscado una forma más rápida de pillar el águila sin perder tiempo. Mira, mira, sube aquí. Deja el sombrerito. No sé si va a hacer el nuevo clip. Hay un clip nuevo que se ha descubierto, pero no sé si lo va a usar. No, parece que no. Fijaos lo que acaba de hacer. Acaba de dejar la bala yendo hacia allá. Ha dejado la bala muerta. Yéndose hacia allá. Ah, bueno, vale. No, creía que iba a pillar la luna y luego volver. Nada, nada, nada. Nada, va a hacer normal esto. Vale, es verdad que la ruta que hacen los superpros es dejarse la luna aquella capturada y venirse aquí directamente. Y pillar al final la otra luna. Ya veréis, es súper raro, tío. Es que la ruta cambia tanto. Es una pasada. Pilla la de aquí. Facilita. Ahora va a subir a las del cohete de ahí. Este salto es súper chungo también, ¿eh? Pero es como si para él no fuera apurado, tío. Se viene aquí para dirigir el misil. Y ya tiene eso. Y ahora se viene a por la luna que se ha dejado ahí. ¿Y ahora qué va a hacer, tío? Va a hacer el clip. Creo que va a hacer el clip. Creo que sí, ¿eh? Madre mía, lo va a hacer. Madre de Dios, tú. Eso es un clip que se descubrió hace no mucho. Entonces por eso ha cambiado la ruta de esa forma. Y pilla hasta de aquí y creo que ahora se meterá... Exacto. Y ahora se mete dentro de la sphinge. Venga, de locos, ¿eh? Es increíble. Yo creo que ese clip es el que le ha permitido bajar tanto de tiempo. Buah, claro. Y ahora pilla hasta de aquí y ya está. Increíble, tío. No tiene sentido, ¿eh? Es buenísimo eso. Ah, bueno, no. Aquí hacen el clip este súper raro. Aquí va, aquí va. Pam. Clipazo. Pilla el checkpoint, se tira hacia aquí, pilla el cofre. No sé, creo que no llegan a hacer la... O sí que hacen la lucha contra el Brodal. Pillan esta de aquí. ¿Por qué? Ah, porque estos no llegan a... No llegan a enfrentarse al Brodal, ¿sabes? Clásico. Clip. Este sabemos hacerlo, pero no nos sale muy consistente, la verdad. No tanto como a Tyron, ¿eh? Qué locura, tío. Y para arriba, gente. Sin prepararse. A mí me flipas porque hace todos estos trucos. Que yo tengo que hacer un setup súper complicado. Bueno, y muchos streamers tienen que hacerse un setup. Muchos streamers, muchos speedrunners. Pero es que Tyron no se prepara nada, tío. Es como que va por ahí andando y lo sabe hacer. Es una puta locura, ¿eh? No, ni siquiera toca el suelo, tío. Mira cómo lo hace él esto. Daos cuenta que no ha matado a la planta. Entonces ni siquiera está desblocado el P-Switch. Pero les da igual. Tienen las lunas controladas. Es que que hay una cinemática es lo peor para los speedrunners, tío. Vamos a ver la lucha contra Bowser porque también es otro nivel. ¡Hostias! ¿Habéis visto eso lo que ha hecho? Se ha impulsado con la nube hacia adelante. ¡Fuup! Para salir disparado. ¡Qué pasada! Aquí viene aquí y se coloca a este lado para que salga el Bowser en la dirección que él quiere. Básicamente está aquí modificando el RNG a su gusto, ¿no? Porque no es exactamente RNG. ¿Veis? Bueno, ya ha pillado las monedas también. Madre mía, tío. Sin prepararse ni nada. Llega ahí, salta y se lleva el sombrero. Salta y se lleva el sombrero, tío. ¡Y ya está! Lo mismo. Se viene hasta aquí para que se vaya a la posición. Va directo. Se va a dar un hit. Exacto. Fasthats facilitos. Este, si yo fuera un speedrunner de este nivel, seguramente sería el mundo que más me tiltease. Porque en este mundo básicamente se pasa el mismo tiempo. Viendo animaciones de cómo pilla una luna que pillando lunas. O sea, ya veréis, ¿eh? Ahora cuando pillen la primera luna, empezad a contar, si queréis, el tiempo que pasa entre lunas y el tiempo que hay en la animación de pillar una luna. Os lo juro, esto es espectacular. Lo rápido que se pillan todas las lunas aquí. Buah. Aprovechando al máximo la velocidad, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué ha puesto la cámara ahí? No lo entiendo. Píllala, ¿eh, mariposa? Y ya tiene otra luna. Y otra luna. Está más tiempo realmente viendo animaciones que jugando. Yo aquí de normal me recibo un hit. Me pongo por aquí y recibo un hit para que se pete esto. Porque si te pones aquí detrás, petas primero esto y luego el siguiente. Hay una forma muy precisa de colocarse por aquí y que pete directamente esto. Pero es muy preciso. Pues mira cómo hace él esa precisión. Se viene aquí abajo y luego se mueve. Increíble, tío. Y creo que no sé cuál escoge aquí al final. Igual pilla... La de delante y la de aquí abajo. No. Pírala aquí. Dios mío. Dios mío. Ya está. Aquí va a hacer el Goomb Asalto, gente. Si no hace el Goomb Asalto, el peor Speedrunner de todos. What the... No, no hace el Goomb Asalto, tío. Vaya Noob. Se ha hecho el Goomb Asalto, gente. Tyron, Nubardo. La zona de aquí dentro también mola bastante. Bueno, gente. Y ahora toca contra el mejor boss. Fijaos cómo se sabe ya el patrón, eh. Mira. Pam, pam, pam. Increíble. Súper divertida esta fase. Mira, 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 mira. ¿Ya le está disparando? Qué locura, tío. Se sabe el patrón. El patrón es aleatorio, pero yo creo que ve un poquito cómo empieza y dice, pues ya está, es este patrón, ¿sabes? O sea, el patrón... Es como que hay varios patrones, pero el que te toca es aleatorio. Entonces él solo ve el inicio y ya sabe cuál es. Mirad cómo hace el clip de la moto, eh. Mirad cómo hace él el clip de la moto, tío. Es una puta salvajada. Mira, mira. Pa, 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 pa. Ya está. Setup. Un setup para que salgan bien las cosas. No sé qué es eso. Y simplemente juego. ¿Sabes? Su setup es iniciar el juego, básicamente. Oh, pilla esto. Va a pillar esta, Luna. Wow. Wow. Ahora a lo de las balas. Que también es increíble cómo hace esto. Madre mía, tío. Ah, desde ahí llega. Qué cabrón. Demasiado sobrado, tío. ¿Desde dónde ha saltado? Qué bueno, tío. Es que hace unos movimientos con Capi que le cancelan otros movimientos. Es increíble, tío. Directo para allá. A mí esta Luna siempre me da miedo fallarla. Que va a pillar ahora, tío. Pilla la de arriba de todo. Sí, eh. O sea, está... Está... Jugando Super Trigger, tío. Para hacerse el World Record. Oh, esto es increíble. Y está leyendo el chat. Esto es increíble, gente. Porque, fijaos. Ha desbloqueado esa Luna. Y ahora, en vez de ir a esa Luna y luego pillar la Luna que hay atrás. Va a pillar primero esta puta Luna. ¿Cómo ha hecho ese salto, tío? Cojones. ¿Dónde está? Ah, en la basura esa. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ese salto! Ha llegado aquí, tío, de una. Increíble, tío. Increíble. Y ahora se tira por la otra y ya está. En lo que yo he dado en pillar esta Luna, él ha pillado las dos. ¡Qué locura! Pillas a todas. La de aquí. La de acá. Yo aquí de normal compro una Luna. Y ellos, en vez de comprar la Luna, pues pillan la de acá al final. Mira este clip solo. O sea, este clip es solo para ahorrarse el camino de girar por aquí. O sea, simplemente tendría que saltar por aquí abajo y entrar. Pues ya lo que hace es, se clipea en la pared. Y se viene aquí directo. Solo para eso. Solo, o sea, ese clip súper complicado únicamente para ahorrarse ese caminito de dos segundos, tú. Es que es una locura lo optimizado que está esto. Y creo que la cámara la pone hacia atrás porque así Mario se queda mirando hacia delante y ahora puede hacer un dive o lo que quiera, tío. ¿Veis? ¡Pam! Y deja ese siempre ahí y le pega. ¡Uy, se ha chicao! Siempre he tenido la curiosidad porque todos los espíritus de Mario hoy se están en chino porque las letras pasan más rápido. Es que lo que os digo, la cosa con Tyron es que no está compitiendo con nadie. No, él no juega para superar a esta persona. Él es el número uno ahora. Y él juega para superarse a sí mismo. O sea, no está en plan de, ay, Dios mío, es que Mitch está a punto de alcanzarme. No, no. Él está jugando y dice, yo quiero bajar más mi tiempo, ¿sabes? ¡Oh, ha hecho el Shook! Pero de otra forma, tú, qué bestia. Ah, va a comprar la luna en vez de entrar en la última zona. Vale, vale, sí que compra la luna. Pero luego en vez de entrar en la última zona, pilla esto. Típico de Tyron, shit run, tío, world record. Este salto es increíble, tío. Este salto es una pasada. Es que este salto necesita un setup súper complicado, tío. Pero mira él cómo lo hace. ¡Pap, pip, pap! Y ya estamos, tío. Agua aquí un vector, agua aquí otro vector, pim, pam. Y ya ha llegado arriba. Y ese salto es extremadamente complicado aún teniendo un setup muy concreto. Pero de verdad, ¿eh? Teniendo un setup muy concreto, ese salto es súper chungo. Y él, como el que está paseando por el campo, tío. Hago un vector aquí, hago un vector acá. Lo hace parecer fácil, sí. Es que os animo a que probéis ese salto. Y veréis lo extremadamente complicado que es. ¿Habéis visto eso? Pues esto vale, pero mira esto. ¡Pam, pip! ¡Si se ha pegado el techo, tío! ¡Se ha pegado el techo! Vale, este es muy normal porque va con el pez. ¿Excuse me? ¿Qué es esto? No sabía de este clip. ¿What? ¿Qué increíble? Y ahora se vuelve a clipear. En este reino se pasa más tiempo clipeado que sin clipearse, tío. ¡Qué locura! ¡Hostia, qué bueno ha sido ese clip! No lo conocía, ¿eh? Vamos a verlo otra vez. ¡Qué guapo! Y tú diciendo que era normalito. Claro, no sabía... Es que no conocía este clip. Tío, es que el juego tiene cinco años. Y se siguen descubriendo cosas. Es espectacular. Este reino de los fuegones mora mucho. Mira este salto, tío. Qué increíble que es, ¿eh? Qué increíble ese salto. Ah, se esquipea esto, por supuesto, tío. Porque una boss fight para una luna es una puta mierda. Una boss fight entera para una luna... Nah, 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 nah. De locos. Eso sí que no. Entonces hay cosas que no están desbloqueadas, ¿sabes? Madre mía, tío. Madre mía, cómo entra ahí. Ah, y entra aquí también. Claro, porque tiene que pillar todas las que pueda. Entonces igual hasta compro la luna. ¿O qué? ¿A dónde va? ¿Se salta todo lo otro? Qué raro, ¿no? O sea, tiene que hacer... Entonces va a hacer una vuelta seguramente y acabe en la olla esa. Guau, guau, guau. ¿Cómo ha cambiado esto, tú? Desde la última vez que lo vi. Uy, ha fallado ahí el ground pound. Nah, Nubardo, Tyron, tío. Jubilate, no sabes jugar. No, va a hacer esto sin pillar una... Ah, es que no hay. Guau. ¿Cómo mola este? Guau. Increíble, tío. Es fácil, sí, pero es fácil hacerlo, pero no como lo hace él. Que ha usado poquísimos tenedores. Venga, sube ahí, tío. Oh, Dios. Qué cabrón. Oh, claro, se lleva esta también. Claro, eso es lo que va a hacer. Claro, es que digo, no tiene desbloqueado prácticamente nada. Ni siquiera hay luna aquí. Claro. Ni siquiera están los hammerbros. Claro, es que como no se ha cargado al brodal, no puede avanzar. Entonces tiene que conseguir todo aquí. Entonces aquí pilla dos lunas y aún le faltan, ¿eh? Aún le faltan, ¿qué va a hacer, tío? Ah, bueno, aquí tiene una más y tiene una en la tienda, pero aún así son solo dos, tío. Ahí tiene una, claro. ¿Y ahora qué? Y ahora tiene que saltarse aquí y tiene que hacer un skip enorme. Ah, sí, aquí hay un bloque invisible. Exacto, tío. Muy brutal. Vale, pillará la de allí y faltan tres. No sé si puede avanzar hasta el trozo de carne, la verdad. Creo que no, ¿eh? Creo que no hay trozo de carne. O sea, tendrá que buscarse otras tres lunas. Aquí hay una sala donde hay dos super chungas estas también. Bueno, super chungas porque tienes que usar esto, pero claro, la forma en la que él usa esto es un poco distinta a la nuestra. Y ahora va a saltar directo hacia allá, obviamente, ¿no? ¿O qué? Yes. Pep, 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 pep. Y falta una luna. Ah, la de atrás, la de que tienes que dejar el sombrero, ¿no? Claro. Buah, tío, qué ruta más rara, de verdad, ¿eh? Mira, la de atrás, la de dejar el sombrero aquí. Qué ruta más rara, tío. Es que es otro mundo jugar este nivel, ¿eh? A ver, el dragón, pues, tío, no cambiará demasiado, ¿eh? Tiene que esquivarlo y tiene que aburrirse como el resto de personas humanas que jugamos contra el dragón, tío. Aquí Tyron es humano. Recibe el hit, ese que nos solemos dar nosotros también. Y es que no cambia tanto el dragón. Qué lástima, ¿eh? Dragón normalito, tío. Vamos a Bowser. Bowser, Bowser, gente. Ignoramos todo. La clásica. Tío, cómo lanza el sombrero de rápido. Es increíble. Pap, pap. Buah, desde ahí ha hecho un triple salto. Qué cabrón. Es que esos dives súper apurados y súper arriesgados, ¿eh? No, vaya salto, tú. Madre de Dios. Hostia, cómo se está haciendo el reino. Qué locurón. Aquí, esta es la de los Moonshards. Hola, pilló el Moonshards sin caer. Qué puerco. Qué cabrón, qué bueno es, tío. Va a subir aquí. Buah, Dios mío. Dios mío, tío. Habéis visto esa locura. En vez de capturar al Pocky para romper, se ha puesto ahí para que el Pocky sea el que le dé a la bola y rompa eso, mientras él ha dejado ya su sombrero y se está yendo. Donde va a salir la luna después. O sea, él ha dejado el sombrero. Para pillar eso, ya está yendo por la luna y entonces agita el sombrero y el sombrero toca el Moonshards. Y conforme toca el Moonshards, aquí sale la luna. Y él está ya encima, tú. Qué optimización, por el amor de Dios. Qué salvaje, tío. Qué salvaje. Obviamente, pillará esto. Fijaos también cómo hace esto, eh. Deja el sombrero ahí y sube aquí, facilito, pilla la luna y entonces ahora quita el sombrero. Bueno, ahora lucha contra Meca Brodas. Eh, mira, la de Harriet sí que la vamos a ver. Contra Meca Brodas no, contra Brodas no. La de Harriet la vamos a ver, la otra igual no. Mira, 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 pam, pam. Lo hizo. Hizo el truquele, gente. Hizo el truquele. La prover de Harriet va a sufrir. Ya tiene la otra bomba ahí. El chat estaba saltando antes de que Harriet se pusiese en el sitio. Fijaos. Le tira eso y ya, ahí, salta. Pam. Salta donde va a estar la cabeza de Harriet. Sabe exactamente dónde va a caer Harriet después de que le dé la bomba. Qué locura, tío. No sé por qué apunta así. Creo que es para que salga directamente... Guau, tío. Es el setup que tiene para eso. Apunta ahí. Sabe que tiene que tirar ahí el sombrero. Pam. Hace Ground Pound y se pone a correr ya hacia la cabeza de Harriet. O sea, antes de darle ya está yendo hacia la cabeza, mirad. Ya está yendo hacia la cabeza. Le ha dado y ahora salta encima. O sea, nunca he visto yo una Harriet tan optimizada como la que hace Tyron. Qué locura, eh. Y este pues un poco más aburrido. Más normalito, ¿no? Pam, pam. Y... Ya está. Ahora un Pocky bueno. Se irá por el lado, ¿no? Claro. Esto lo tengo que aprender a hacer yo. No ha parecido tan chungo eso. Nada, Pocky normalito. Sube arriba. El Mecha... El Mecha Broda, el de Tyron, sí que mola, tío. Mirad, bien. Pim, pam, pum, pam. Ya está aquí arriba y pum. Y ahora fijaos, fijaos cómo cae, fijaos cómo cae, eh. Fijaos cómo cae. Cae y... ¡Bum! El Mecha Broda no se ha podido ni mover y ya se ha llevado dos hits. Espectacular. Y ahora vuelve a subir. Tiene que esperar el tiempo de invulnerabilidad. Y ya está ahí conforme se le acaba. Fijaos dónde ha hecho el Ground Pong, eh. Fijaos dónde ha hecho el Ground Pong. Mirad. Está en esta posición y sabe que se va a mover hacia aquí un poquito. Pam. Y ahora... Ahora. O sea, es que quiero que entendáis esto bien. ¿Vale? Esto no es que cae y le golpea. Esto no cae aquí y le golpea. ¿Vale? No es que ahora al chocar lo vaya a matar. Es que al chocar se apoya, gira el mando, hace la rueda. Mira, tres frames de girar. Y ahora Ground Pong. O sea, no es que simplemente lo haya tocado y lo haya matado. Es que al caer ha girado y ha hecho un Ground Pong. Es una locura hacer eso. Pero claro, lo veis así. Fijaos, fijaos. Frame a frame. Como hace el Ground Pong y gira y salta. Pero si lo veis normal, parece que caiga y muera. Es una... Es que son muy pocos frames. Mira. ¡Pum! Es una locura, tío. O sea, me gustaría ver las manos de este hombre jugando a esto. Este hombre podría pillar la luna del flexeo y aún así... O sea, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. La luna del flexeo son unos 14 segundos que pierdes, ¿vale? Entonces, 14 segundos, ¿vale? Si le sumamos a este tiempo, esos 14 segundos, sigue siendo un world record. O sea, Tyron podría pillar la luna del flexeo y seguir teniendo el primer puesto. Yo, eh... Es mi sueño que Tyron haga un 56 con algo con la luna del flexeo, tío. Sería increíble, tío. Es que es mucho tiempo de diferencia, eh. Son 40 segundos de diferencia. 40 segundos, tío. De diferencia en un speedrun de menos de una hora. Es una salvajada de tiempo. Y Mitch... Y esto de Mitch es de hace un año, tío. Mira, Booster Doggy parece que va en camino a intentar alcanzar. Pero, joder, son 40 segundos de diferencia. Fijaos. Fijaos luego el tiempo cómo está. O sea, del primero al segundo van 40 segundos. Luego aquí van 3 segundos. Luego aquí van 2 segundos. Luego aquí van 6 segundos. Luego aquí va un segundo. Luego aquí van otros 6 segundos. O sea, entre el 2 y un montón más van del segundo en segundo. De hecho, mira, 40 segundos más que el segundo serían 58 con 015. Llegamos al top 9. O sea, 40 segundos de diferencia con el segundo es top 9. Pero es que Tyron está de un puesto a 40 segundos. Es una locura. El tiempo que hace este hombre no es humano. Os lo juro, eh. Qué locura. Y mira cómo hace el moonskip también, eh. Dos paredes, ¿pa qué? Yo solo necesito una pared, tío. Dos paredes, tío. Eso es de nubardos. Yo solo quiero una pared y ya está. Y ahora pilla eso. La, en lucha contra Bowser, Sosaina. La clásica. Aquí ya sí que no cambian mucho. Luego su Bowser sí que mola verlo. Bueno, al final, ¿no? Porque aquí es un poco normal. Va corriendo y tal. Corriendo como seres humanos, tío. Eh, obviamente él hace el 2D skip. El 2D skip, skip, perdón. Pam, pam. Ahora va, ahora va, gente. 2D skip, skip. Pam, 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 pam. Esto es, esto es... Esto es la única persona que tiene... Bueno, no sé, ahora ya hay más gente. Pero cuando empezó Tyron a hacer este skip, nadie más lo hacía en sus runes. Porque es un skip que te ahorra como 4 segundos. O sea, no es mucho tiempo. No, no, 4 no, como 12 segundos o algo así. Era bastante tiempo, eran 12 segundos o algo así. Pero está al final de la rune y es muy fácil fallar. O sea, si tú ves el de Mitch, Mitch no hace ese skip. Mitch no hace el skip. Y si Tyron no hiciese ese skip, seguiría siendo top 1. Porque se lleva 40 segundos y esto no son 40 segundos. Entonces, es porque lo hace súper rápido, además. Fíjate cómo hace el 2D. ¿Sabes? Y aún así el cabrón se la suda porque no está compitiendo contra nadie. Está compitiendo contra él mismo y para ganarse a sí mismo necesita hacer este skip. Y esto es súper preciso, tío. Qué locurón, eh. La de rune es que tiene que haberle jodido ese skip. Yo creo que hasta golpea más rápido que yo, tío. No sé. Y esto es súper clean también, sus pirales, eh. 3, 4, 5. Y sí, ya está. Les ha dado todos, tío. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Oh, ha fallado una bola. 1, 2, 3, 4. Uy, una le ha fallado. 4 y 5. Y ya está, tío. Ahora está flipándolo porque... Está flipándolo porque va a bajar de 57 minutos, tío. Menos de 57 minutos, tío. Hacía mucho que no veía a Tyron emocionarse así por una rune. Su anterior speedrun, un world record, no se emocionó así. Pero es que bajar un min... Cada vez que bajas una cifra de 58, 57, 56 ahora... Qué locurón, tío. Qué locurón, tío. Es otro nivel. Sobrehumano total, tío. Sobrehumano total, tío.